A ver, cuéntanos un poquito, durante esta semana había dudas por el tema de los horarios en que está funcionando el SAPU. ¿Tú nos puedes aclarar esta situación? Días de lunes a viernes, desde las 17 horas hasta las 24. Los sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas. Esta atención que refiero es por ventanilla, es decir, las inscripciones de los usuarios que se acercan a solicitar atención. Sin embargo, se ha cuestionado mucho el tema de que las inscripciones eran hasta las 23, 23.30. ¿Por qué? Porque las emergencias vitales van a ingresar hasta las 24 horas, el horario que esté abierto el SAPU. Pero los pacientes que no tengan una emergencia vital, hasta las 23.30, porque nuestros médicos solamente tienen contrato en el fondo hasta las 24 horas. ¿Qué pasa en una emergencia, por ejemplo, a las 3 de la mañana, de riesgo vital? ¿Qué es lo que sucede? Contamos con equipos de chofer y la ambulancia está disponible con un paramédico. Por lo tanto, se hace llamado telefónico, cualquier traslado, lo compensamos, lo estabilizamos y lo bajamos al Bambiura. En el tema de los reclamos, como tú lo decías, hay gente que está reclamando. ¿Cómo puede canalizar esos reclamos? ¿Tienes que venir acá al SAPU? ¿Tienes que venir al consultorio? Sí, contamos con OIRS, que es la Oficina de Información y Reclamos. Se dirigen a la ventanilla del administrativo y le dicen yo solicito un reclamo, pero lo importante es que la comunidad también tenga presente que a las 23.30 horas inscribimos las emergencias que nos son vitales. Es decir, los refrios comunes que al otro día, a las 8 de la mañana, en el consultorio pueden dejar su carnet y serán entrevistados con una posible hora de morbilidad que se llama. ¡Gracias!